Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Llamas, soy la escritora de siete libros y mi último libro se llama Libérate. Y hoy les quiero hablar un poquito de lo que hablamos en este libro. Es un tema interesantísimo que explora todo lo que tiene que ver dentro del ser humano, que nos retiene, nos limita, nos acerca al miedo, a la limitación. Hay un tema muy interesante en este libro que es la conciencia. Muchos hemos estado oyendo en programas, en revistas, en medios de comunicación acerca de la conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Bueno, nos queda claro qué es la inconsciencia, qué es vivir en el miedo, qué es vivir programados, qué es vivir con los miedos de la religión, a lo mejor de la familia, de la cultura. Y vivir conscientes es vivir despiertos, es vivir conectados con la divinidad, con el más allá, con el universo, con la abundancia. Y de esto les voy a hablar en la siguiente cápsula, así que no se la pierdan. Recuerden, soy Alejandra Llamas, síganme en mis redes sociales Llamas Alejandra en Facebook, en Instagram y en Twitter.